Música Y para todas nuestras compañeras de vida Y para ti, ecuatorianita de mi amor Música ¿Por qué no quieres perdonarme Si el pasado no pudo cambiarlo Tal vez me vaya, tal vez te vayas Por favor amor, perdóname Déjame tocar otra vez tu boca Déjame tocar otra vez tu pelo Hacer que todo esto sea un sueño Por favor amor, perdóname Ahora me he quedado muy solito Sin tus abrazos, sin tu ternura ¿Por qué no vienes y me devuelves? Hay la alegría que te hace mal Soy el mismo hombre de siempre Ese hombre que triste dejaste Por una llora y tú me dejas Hay negra linda, hay negra ingrata Cada recuerdo que pasa en mi mente Y en cada lágrima te diré por tanto De mi vida y de mi camino Si no regresas es cosa mía Al mirar tus ojos me lloras Pero me dejas mi amor No entiendo por qué no quieres perdonar Si el pasado no puedo cambiar Ahora me he quedado muy solito Sin tus abrazos, sin tus abrazos Sin tus abrazos, sin tu ternura ¿Por qué no vienes y me devuelves? Hay la alegría que te hace mal No quiero que te vayas mi vida Porque yo quiero vivir contigo Ay, yo también te he perdonado Ay, nena linda, hay negra ingrata Cada recuerdo que pasa en mi mente En cada lágrima te diré por tanto De mi vida y de mi camino Si no regresas es cosa mía ¿Por qué no quieres perdonarme? Si el pasado no puedo cambiarlo Tal vez me vaya, tal vez te vayas Por favor amor, perdóname Déjame tocar otra vez tu boca Déjame tocar otra vez tu pelo Hacer que todo esto sea un sueño Por favor amor, perdóname Ahora me he quedado muy solito Sin tus abrazos, sin tu ternura ¿Por qué no vienes y me devuelves? Hay la alegría que te hace mal No voy a extrañar eterna Menos de tus negros y bellos ojos Y tus besos eternos Si no regresas, mi amor Ahora me he quedado muy solito Sin tus abrazos, sin tu ternura ¿Por qué no vienes y me devuelves? Hay la alegría que te hace mal Ay mi cariña, mi dulce tormento Te amo Nos vamos Pero volveremos ¿Por qué no vienes y me devuelves? ¿Por qué no vienes y me devuelves? ¿Por qué no vienes y me devuelves?